La Junta ha tenido que intervenir esta residencia de ancianos de ladrada de Aza en Burgos. No tenía personal suficiente para atender a los ancianos. Buenos días. La Junta ha comunicado además esa situación a la Fiscalía para que se investigue. Es viernes 27 de marzo. Hay malestar en el Gobierno regional por el reparto de fondos del Ministerio de Sanidad. Se está realizando según la población y no dependiendo del número de enfermos. Y eso perjudica a Castilla y León, que es una de las comunidades con más casos. Y Fema amplía un pabellón ante la llegada de más pacientes y lo que se espera para este fin de semana. Ayer el rey visitaba allí a los enfermos. El juez ha decretado el secreto de sumario sobre la muerte violenta de una mujer en León. La encontraron en su domicilio del barrio de Elegido. Nos espera un día tranquilo con algunas nubes en el este y en el sur donde podría caer alguna gota. Las temperaturas allí se quedarán en torno a los 10 grados. Once menores de edad de diferentes países extranjeros siguen confinados en una escuela de fútbol de Valencia a la espera de que la situación mejore para regresar a sus casas. Enseguida les contamos esta rocambolesca historia. La Junta ha tenido que intervenir. Esta residencia de ancianos de la localidad burgalesa de la Drada de Aza. Hasta esta situación están en una situación crítica por falta de personal. Solo le quedaban dos trabajadores en activo para atender a 48 internos y 14 de ellos además están aislados con síntomas de coronavirus. De hecho, el miércoles falleció uno de los ancianos con indicios de que se podría haber infectado. La Junta ha puesto esta situación en conocimiento de la Fiscalía. Por cierto, que el Gobierno regional está molesto con el reparto de ayudas que está realizando el Gobierno central entre las comunidades autónomas. No cree que sea un reparto justo. Se han tenido en cuenta los mismos criterios que en el modelo de financiación autonómica, donde prevalece la población y no el número de afectados por el coronavirus. El Ministerio de Sanidad reparte fondos a las comunidades según su población y no según el número de enfermos. Y eso, denuncia la Junta, nos perjudica. Allá donde hay más enfermos es allá donde hay más gasto extra. Hay comunidades que reciben con este sistema 3.600 euros por cada enfermo de coronavirus declarado a día de ayer. Y hay comunidades como la nuestra que reciben 900. Aunque el Gobierno regional dice que no es momento de crítica, sí expresa su queja porque Castilla y León tras Madrid, Castilla-La Mancha y País Vasco es una de las comunidades con más casos. Pese a ello... Nosotros estamos en mitad de una situación dramática, pues comportándonos de una manera bastante mejor que en la media de las comunidades más afectadas. El coronavirus ya ocupa el 80% de nuestros hospitales públicos, aunque recuerda la Junta, aún hay 650 camas en los privados, además de las instalaciones hospitalarias que se están desplegando. Lo que trata es de adelantarnos a una posible situación de altísima emergencia en la que haya una saturación de todos los recursos. En cuanto a la evolución de la curva de casos, los cálculos a día de hoy... La parte más alta de la curva, probablemente primera semana de mayo, segunda semana de mayo, pero ahora mismo es difícil de decir. Al vicepresidente se le ha preguntado también si cree que el confinamiento llegará a mediados de mayo e incluso junio y su respuesta... Casi seguro que sí. Sobre las residencias de mayores, la Junta asegura que está pendiente a diario de su situación y que no se podrá frenar la mortalidad asociada al virus. No obstante, ese dato, recuerda, es el más bajo en comparación con comunidades similares. El Colegio de Médicos de León ha denunciado en un juzgado a la Consejería de Sanidad para exigirle más medidas de protección para los sanitarios. Buscan que el juez dicte medidas cautelares para requerir a la Junta mascarillas, batas impermeables, kits de diagnóstico, gafas y pantallas de protección. Lo reclaman para los hospitales y todos los centros sanitarios de la provincia de León. Los últimos datos nos dan un pequeño aliento. Por primera vez en España desciende el número de fallecidos. Ya hay más de 56.000 infectados. En Castilla y León se han confirmado 548 casos nuevos en las últimas 24 horas, es decir, un 18% más y se acercan a los 3.500. El brote más numeroso sigue concentrándose en Salamanca con más de 600 casos. En Valladolid también se acercan a esa cifra al detectarse un centenar de nuevos positivos. En Burgo se han confirmado 530 contagios y Zamora es la provincia con menos positivos. Superan apenas el centenar. También están las cifras de los que ya se han curado. Superan las 7.000, las altas hospitalarias en toda España. Ahí están las 423 personas que se han curado en Castilla y León. Un 12% de todos los positivos. Y para este fin de semana se espera que sigan aumentando de forma notable los casos de pacientes afectados por coronavirus. Desde hoy los hospitales privados de Valladolid van a realizar las operaciones quirúrgicas que se van a derivar desde la sanidad pública. Lidia Corral, buenos días. Sí, buenos días Pilar. A partir de hoy las operaciones que seguían programadas por urgencia o por necesidad se realizarán en los hospitales privados de Valladolid, como en este en el que nos encontramos en el de Campo Grande, en el Sagrado Corazón o en el Felipe II. Se trata de liberar espacio de los públicos como las UCIs y también que los pacientes reciban la mejor atención posible en un entorno seguro. Además no solo liberarán espacio sino que lo aumentarán porque los espacios destinados al postoperatorio se convertirán en nuevas UCIs. Gracias Lidia. Sigue la polémica por la compra por parte del gobierno de España de una partida de test rápidos a una empresa china tras confirmarse que no tenía licencia para venderlos. El Ministerio de Sanidad ha reconocido que esos productos, que parecía que tenían todas las garantías, no cumplen los estándares. La oposición pide explicaciones directas al presidente del gobierno. Una partida de test rápidos comprada a una empresa china no es válida para detectar la enfermedad. El Ministerio dice que el proveedor era de confianza pero que no ha cumplido los estándares de calidad. Se han enviado con unos criterios y advirtiendo de que había que validarlos. Por eso se ha detectado que no tienen el nivel de fiabilidad que nos habían confirmado. La oposición no ha dado tregua por lo que considera una negligencia en un momento de alarma sanitaria. Pablo Casado ha pedido a través de su cuenta de Twitter al presidente del gobierno que explique por qué no ha validado los test que ha comprado y que no funcionan. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha lamentado lo que llama pasos en falso que ha dado el gobierno con esta compra. Vox también ha sido muy crítico con Sánchez, incluso con frases como que, entre sus mentiras y negligencias, la tragedia se agiganta día a día. Hasta la embajada china ha intervenido en esta polémica y aclara que la empresa a la que se han comprado los test rápidos no tiene aún la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China. Ya saben que se están montando hospitales de campaña para aliviar la situación de algunos centros. Tras los de Valladolid y Aranda de Duero, el Regimiento de Ingenieros Nº 11 de Salamanca está levantando otro en Segovia. Laura Hernández, buenos días. ¿Cómo van allí los trabajos? Buenos días, Pilar. Pues como podéis ver, la infraestructura exterior está prácticamente montada, prácticamente terminadas las 27 tiendas de campaña que componen esta ampliación del espacio del Hospital General de Segovia. Durante el día de hoy, los 38 militares que trabajan en el montaje terminarán la climatización y la electricidad de esta dotación asistencial que se espera que comience a recibir enfermos a lo largo del fin de semana. Hay que recordar que se trata de un gran respiro para el Hospital General de Segovia, que lleva una semana denunciando la situación crítica en la que se encuentra. Y recordamos que a día de hoy, por ejemplo, tiene a 181 enfermos en planta y a 22 en la UCI por COVID-19. El hospital de campaña está previsto que pueda alojar hasta 120 personas. Desde que recibimos la orden de desplegar en Segovia, hemos sido capaces de montar la infraestructura del campamento en menos de 24 horas. Los trabajos de hoy van a consistir en la instalación de los sistemas eléctricos, aire acondicionado y calefacción. Se prevé finalizar los trabajos a las 7 de la tarde. Eso en Segovia y en Madrid. El hospital provisional instalado en IFEMA sigue recibiendo pacientes. Ante las previsiones que se han hecho de cara al fin de semana, Sara Ayuso, buenos días, se ha abierto un pabellón más, el pabellón 9. Sí, qué tal, buenos días. La idea es mantener en torno a 250 ingresos diarios en las jornadas de hoy, viernes, mañana, sábado y el domingo, gracias a la apertura de ese pabellón 9 que comentabas y que supone 750 nuevas camas y 64 ucis. El director de este hospital temporal, Antonio Zapatero, ha destacado el impresionante esfuerzo que está suponiendo la puesta en marcha de estas instalaciones que el domingo atenderán a entre 1.000 y 1.100 enfermos, lo que es una cifra impresionante en tan solo una semana. Y ha señalado que numerosas comunidades autónomas y diversos países, entre ellos Estados Unidos, se han interesado por este modelo. El rey Felipe, con mascarilla y guantes, visitaba ayer ese hospital de campaña en Madrid para conocer la situación de los enfermos, aunque sin entrar en el espacio donde están ingresados los pacientes. Durante más de una hora recorrió las instalaciones y conoció cómo están realizando los sanitarios su labor. Representáis hoy de una manera nítida el esfuerzo titánico que se está haciendo en muchos lugares de España para curar, pero también para ayudar de muchas maneras muy diferentes a tantos miles de ciudadanos que lo necesitan y lo necesitan de una manera urgente. Son muchas las preguntas que nos hacemos estos días, también y especialmente las mujeres embarazadas. Por ejemplo, si en caso de ser positivo transmitirían el virus a sus hijos o si se desaconseja la lactancia materna. Bueno, pues hemos hablado con ellas y también con un ginecólogo para resolver todas esas dudas. Estoy embarazada en la semana 18. Estoy viviendo una doble cuarentena que hace que todo sea más nuevo, más incierto. Desde hace 15 días viven su embarazo en cuarentena, aisladas en casa, con sus parejas en muchos casos trabajando. Ahora mismo, pues aquí encerrada, sin poder de mover, pues intento andar o hacer ejercicio. Nada es como habían pensado, incluso las consultas, algunas suspendidas, otras se hacen vía telefónica. Las ecografías para embarazos de alto riesgo, sin embargo, se mantienen. Pregunté que si podía ir, me dijeron que sí, pero tengo que ir yo sola y protegida con mascarilla y guanches. Sí que se han anulado las clases postparto, las visitas a la comadrona. Ninguna de ellas es positivo, pero todas se preguntan si transmitirían el virus a su hijo en caso de contagiarse. La transmisión vertical es muy improbable, pero no imposible. En este hospital de Valladolid ya hay habilitadas seis habitaciones para posibles parturientas con coronavirus. El paciente está muy monitorizado durante toda la fase de dilatación porque hay mayor riesgo de pérdida de bienestar fetal. El piel con piel se puede establecer en función de lo que hayamos hablado con la madre y la lactancia materna, que luego es un punto que tenemos que hablar todavía, si a día de hoy podemos permitirla. Serán bebés que nazcan en la cuarentena, que sus abuelos no podrán ver, pero no se preocupen, ya habrá tiempo para los abrazos. El coronavirus no va a anticipar el final del curso escolar y ahora mismo se confía en poder volver a las aulas al menos 15 días para hacer un repaso final. Y por otra parte, los 15.000 alumnos que se van a examinar de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, están un poco más aliviados después de conocer que se aplaza la prueba y que no se suspende, que era su mayor temor. El aplazamiento de la EBAU llega en un momento clave. Muchos alumnos temían perder todo el curso y con él un año de sus vidas. Bueno, pues para empezar todo el trabajo que llevo detrás es como si, no como si no hubiese servido para nada, pero todo ese trabajo lo hubiese sentido como echado por tierra y no me hubiese gustado, o sea, sería, me parecería muy injusto porque ya llevamos prácticamente dos terceras partes del curso. Con la tranquilidad finalmente de poder hacer el examen este año, ahora la atención se centra en los cambios a la hora de dar continuidad al curso. Los alumnos continúan con sus horarios habituales de forma virtual. Van a contar además con un poquito más de plazo de la convocatoria que había antes del problema del COVID-19, tienen un poquito más de tiempo y para ellos no va a haber ningún problema. Lo que reivindican ahora los propios implicados y tras mucho tiempo de debate es una EBAU única. Sería lo más normal, ¿no? Contar con un examen de acceso a la universidad único para toda España en la que se equipararan los contenidos. Es que es una cosa que se lleva reivindicando desde siempre porque evidentemente, sobre todo es por la cantidad de contenido que se da. Pero habrá que esperar para saber si el coronavirus fuerza a que llegue algo que se lleva solicitando desde hace años. Lo que está en el aire es la celebración de las oposiciones. La convocatoria de este año, con más de 1.400 plazas para secundaria, era la más voluminosa en mucho tiempo. El martes se van a reunir los consejeros de Educación para ver si se mantiene la fecha o se retrasa. Los sindicatos también van a negociar el lunes una postura común. En Castilla y León las oposiciones están convocadas para el 20 de junio. La consejera se reunirá el lunes con los sindicatos con un objetivo. Tener una postura coordinada y uniforme para la semana que viene. Las organizaciones sindicales lo tienen claro. Defienden que lo prioritario es que no se pierdan plazas. Que el ministerio lidere esto y coordine a todas las comunidades autónomas. Quiero decir, no puede ser que una comunidad autónoma convoque y otra no convoque. CESIF pide que se haga una corrección de errores en la convocatoria. La situación no es buena. Los posibles recortes posteriores pueden afectarnos a todos y en especial a interinos que pueden perder el trabajo. Por su parte, este CIL plantea la posibilidad de aplazarlas hasta el 2021. Si hay muchos compañeros y compañeras que están trabajando online con sus alumnos, pues no es la mejor situación para preparar una oposición. Es lo que denuncia este opositor. Y lo que deseamos, yo creo, en general y yo en particular, es que no se celebre. Quieren que se aplacen porque es mucho el tiempo invertido. Mucho esfuerzo. Llevo ya casi más de seis meses, más preparación anteriores, dinero, ya que me he apuntado preparadoras de oposición. La tenemos que llevar a cabo, aunque sí que será necesario retrasarla. Las academias también se han visto perjudicadas y han tenido que adaptar la preparación de sus alumnos a la formación online. A eso se le suma el que ellos están desconcentrados y más pendientes de las diferentes noticias que están recibiendo. Para este año en Castilla y León estaban convocadas 1.400 plazas. El Ayuntamiento de Burgos ha emitido un bando con recomendaciones que deben seguir los ciudadanos cuando salgan a la calle en los supuestos permitidos. Y para ayudarles, el Mercado Norte también ha ideado una iniciativa para ponerles las cosas más fáciles. Sandra Martínez, buenos días de nuevo. ¿De qué se trata esa iniciativa? Buenos días, Pilar. Está claro que el confinamiento ha cambiado nuestra vida y también la forma de hacer la compra. Por eso aquí, en el Mercado Norte de Burgos, se han unido 21 puestos para llevar a cabo la siguiente iniciativa. Nosotros, desde casa, podemos llamarles a hacer la compra y ellos nos la acercan con coste cero. Empezó a funcionar ayer y nos comentan que está teniendo mucho éxito. Lo que hacen es que si el pedido es inferior, en algunos casos, por ejemplo, inferior a 25 euros, se ponen en común los compañeros, quién tiene el pedido y quién se acerca hasta ese domicilio para llevar la compra. Una medida que ayuda, desde luego, a cumplir con ese confinamiento. Y después del bando que ha emitido el Ayuntamiento de Burgos, que recuerda que es obligatorio cumplir con esa cuarentena, que no vale la excusa de sacar al perro o hacer la compra. Y que recuerda también que las personas mayores deben realizar la compra a primera hora o pedir ayuda a protección civil para que les acerque esa compra. El resto, hacerla entre las 3 y las 6 de la tarde cuando hay una menor afluencia. Bueno, pues habrá que seguir esas recomendaciones. Gracias, Sandra, desde Burgos. Y hemos sabido que las compras de alimentación han crecido más de un 10%. Muchos de esos pedidos se realizan a través de Internet por evitar ir a los supermercados. Supermercados que, por cierto, están reforzando sus plantillas para atender a los clientes y, además, hacerlo de forma segura. La banca ha elevado, además, el límite de pago con tarjeta sin necesidad de usar el PIN a 50 euros mientras dure este estado de alarma. Estos días hay supermercados donde hay más empleados que clientes porque son los trabajadores quienes hacen la compra por ellos. Lista en mano, van llenando el carro. Cuando el pedido está preparado, el cliente lo recoge con su coche. El operario nuestro descarga el pedido de la compra en el maletero y el cliente ya puede regresar a su domicilio. Es enormemente útil. Es el click and card, es decir, comprar por Internet y recoger. Una nueva costumbre en auge en este estado de alarma. Ha crecido aproximadamente un 5 o un 6% sobre su uso normal. El gasto de alimentación ha crecido un 12% en los primeros 15 días de marzo por el efecto búnker provocado por el coronavirus. La cadena agroalimentaria está funcionando correctamente incluso a una mayor intensidad para proveernos de esos productos. Con esta demanda, los supermercados se han reforzado para dar abasto. Nuestros almacenes los hemos reforzado incrementando nuestra plantilla propia en más de un 5%, reforzándonos con empresas de trabajo temporal. En las tiendas, los clientes ya no se pueden agolpar. Hay aforo limitado y distancias de seguridad. Las personas mayores con discapacidad o embarazadas tienen preferencia. Además, Mercadona y el Corte Inglés dan trato prioritario a los sanitarios. Tanto en la realización de los pedidos como en la entrega a sus domicilios. Ahora la compra se hace en solitario, con las manos limpias y protegidas para combatir el coronavirus que ha cambiado nuestros hábitos. La Unión Europea no se pone de acuerdo sobre cómo responder a los efectos económicos de la pandemia. Los jefes de Estado y de Gobierno se han dado otros 15 días más para intentar encontrar una solución de consenso. Ocurrió ayer tras una larga reunión por videoconferencia en la que ha habido dos bloques muy distintos. Por un lado, España e Italia han pedido medidas concretas conjuntas como unos coronabonos que permitirían a los países endeudarse a un menor interés. Pero Alemania, Austria y Holanda se oponen y quieren que por el momento la respuesta económica sea solo nacional. Mientras la pandemia sigue expandiéndose por todo el mundo y según la Organización Mundial de la Salud ya hay más de medio millón de contagios. Ha alcanzado esa cifra por el fuerte incremento de los casos en Estados Unidos. En las últimas horas se ha convertido en el país con más positivos confirmados con 82.000. Mientras en medio de esta emergencia el gobierno de Donald Trump pone precio a la cabeza de Nicolás Maduro. Pagará 15 millones de dólares a quienes aporten información para detener al presidente de Venezuela al que acusan de narcoterrorismo. Y como unos cowboys racistas del siglo XIX le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos. Eres un miserable Donald Trump. Irán está sufriendo las peores consecuencias de los bulos médicos. Allí ascienden ya a 300 las personas que han muerto por beber alcohol industrial o adulterado con metanol tras extenderse la creencia errónea de que cura el coronavirus. Esta noticia falsa ha provocado además ceguera y daños hepáticos a decenas de iraníes que lo habían ingerido. Y aquí en León una mujer ha sido encontrada muerta en su casa con signos de violencia. Jesús Rodríguez, buenos días. ¿Qué más datos tenemos sobre este caso? Hola, buenos días. Continúan abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el presunto asesinato de una mujer con arma blanca en el barrio leonés de Elegido. Un hecho que ha consternado a esta zona de la ciudad donde era muy conocida al regentar uno de los locales populares, el bar Bambi. Después de la primera actuación por parte de la policía el asunto ha llegado ya a los juzgados y el juez que instruye el caso ha decretado el secreto del sumario. Once menores de cuatro continentes que estudiaban en una escuela deportiva de Palencia se han quedado atrapados en España sin poder regresar con sus familias. Desde el centro intentan llenar sus días y facilitar el contacto con sus seres queridos a la espera de que pase esta situación. Treinta alumnos de todo el mundo estudiaban, aprendían español y perfeccionaban su capacidad futbolística hasta que comenzó esta crisis en el Palencia Junior College. Muchos de ellos han podido regresar a sus países y otros se han tenido que quedar aquí en Palencia porque no han podido volar a sus casas. Son once los alumnos que siguen en Palencia de hasta cuatro continentes América, África, Asia y Europa. Me llamo Karim, soy de Nijen, tengo 17 años y estoy aquí para aprender español. Ahora no podemos salir, no podemos entrenar afuera. Entonces aprovechamos y trabajamos aquí. Hola, me llamo Arlon y yo soy de Kazajistán. Vivo aquí en Palencia, Club Internacional. Estoy estudiando aquí, haciendo las actividades de deberes y ahora no puedo viajar con problemas de avión. Están en contacto con todas sus familias, nos preocupamos de que tengan contacto diario, que sus padres sepan cómo está la cosa en Palencia para que estén tranquilos y los chicos se sientan arropados. Integrados y responsabilizados. Aplauden a las ocho y cumplen con su obligación más importante. ¡Yo me quiero en casa! ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy han bajado un poco más las temperaturas mínimas en el norte con heladas que han dejado temperaturas de 3 o incluso 4 grados bajo cero. El viento hoy va a seguir soplando del este, va a arrastrar algunas nubes, sobre todo a Soria y también a puntos del sistema central, donde además por la tarde se van a formar algunas nubes de evolución que podrían dejar alguna gota. En general en el resto tiempo estable, con bastante sol y temperaturas máximas que van a volver a estar en torno a 13 grados. 15 grados por la tarde, salvo en algunas zonas del sur y del este donde tendremos temperaturas un poquito más bajas. Esto es todo. Que pasen un feliz día. Estamos a punto de cumplir dos semanas de estado de alarma en los que no nos cansamos de agradecer lo que están haciendo los profesionales sanitarios. Estas que van a ver son algunas de las muestras de gratitud, cariño y apoyo que han recibido en los últimos días en nuestra comunidad. Un reconocimiento a la labor de quienes no desfallecen en momentos tan adversos. Con estas imágenes nos despedimos. Volvemos el lunes a las 8. Ya lo saben, quédense en casa.